¿Cómo le va, doctora? La hormiga. La hormiguita. ¿Todo bien? Que lo picaron los mosquitos de Salucas. Totalmente picado. Y ahora me pica todo en zonas donde no estoy picado. No sé qué pasa. Te estás rascando. ¿Vos te volvías? Te estoy rascando. Dos veces por día. Pulgas. No son pulgas. Ponete alcohol. Para ayer era tremendo. Sí, terrible. Terrible, terrible. Yo ayer apelé, como no suelo hacer, a los espirales. No, son clave los espirales. Es clave. Es clave. Pero los mosquitos ni se mosqueaban. No, no le hacen nada a las espirales. Eran unos mosquitos resistentes a las espirales. Sí, sí, sí. Lo debería ahuyentar, pero me parece que están... Y estaban agarrados al techo, como... Sí. Sí, ratas voladoras. Y son grandes, ¿viste? Los ves del otro lado de la puerta. Son muy grandes. Igual yo tengo la teoría... No, no. No, mostrale tu pierna. La mostró por Twitter. Tremendo. Bueno, pero mostrase el ambivo, lo más importante. Le salí de la casa y... Yo vi por Twitter la pierna de Lucas Morán. No, la pierna terrible, terrible. Para mí tenés dengue, Lucas. ¿Qué querés que te diga? No seas piedra. ¿Cómo voy a tener dengue? Bueno, ¿cuántas picaduras tenés? Tendría que sentir muy mal. 44. ¿Qué está? Conté, de una pierna. Y la otra... Ya, ¿cómo 44? 44, ojo, las contaría en vivo. ¿Cómo vas a tener 44 en picaduras? Yo 44. ¿Tarías...? ¿Pero qué? Te quedaste dormido y te picaron. No, salí sin poca protección y... En distintos momentos del día... Viste con poca protección. Con poca protección, sí, perdón, claro. No uso mucho el off y todo eso y cuelgo y nada, y me matan. Ah, bueno. Es muy de verde. Muy verde, boludo. Ahora viste que hay gente que tiene el dengue asintomático, que por ahí uno ya lo tuvo y no se enteró. No, no lo sé. Dios quiera que no. Ahí me estaban pasando en la ciudad, es el pico histórico de dengue más alto de el que hay. Sí, cientos de mil casos en el país. No, para mí se están quedando cortos. Puede ser. Porque yo no puedo... No podemos conocer a tanta gente que tiene... Hay dengue asintomático, lo que dice ella. Es que hay asintomáticos. Es como el COVID, que decían que estaban los asintomáticos. Claro, los fausas asintomáticos, la verdad. Claro, solo que la inmunidad con esto no es que se genera en forma de enmanada, sino que se genera por cada persona. Escucha, ciento cincuenta y un mil casos. ¿Qué le ponés al alcohol? Estoy poniendo alcohol. Alcohol, alcohol, alcohol va, ¿eh? El alcohol va. Está mal este muchacho. No, no, pero el alcohol no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Yo, a mí cuando me pico un mosquito, me pongo alcohol y al toque se me pasa. Pero te seca toda la... Ah, para la picazón. Para la picazón. Pero no para que no te pique. No, 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 no. Para no, pero se le va a calmar el alcohol. No, pero te seca la piel, Lucas. Te reseca la piel. Ayer fui a correr, además, y no podía parar, porque paraba 30 segundos y se me llenaba de mosquito, entonces... Para, cuando corres, los chocás y te pican igual. Sí, sí, sí. Vos los chocás y los vas corriendo y te pican igual. No, 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 es terrible. Ayer me querían picar a través de la remera algunos, que me sorprendió. Hay que buscar al otro repelente más fuerte, porque es el de la O, no hace nada. No, no hace nada. No, no, no. Yo me puse y me picaron igual. Es desesperante, sí. Hacía mucho que no veía tantos mosquitos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Vos descansaste el fin de semana, Cristina, o no? No, te pregunto. Es malvado, eh. Perdón, ¿te aburre el pase que estás chateando con alguien? No, Cristina, no, no, no. ¿No odiás? Estás respondiéndole a un médico, a un doctor que me... Ah, bien, bien. ¿Qué te dice del asintomático? El fin de semana. No, no descanso nunca. No descansas. Soy un problema para mí misma. Soy, mirá qué buen tío, soy un problema para mí misma. Sí, mirá qué buen tío. Cada vez que tengo un tiempo libre, hago algo. ¿Vos te diste cuenta que los conductores de esta radio son muy problemáticos? Longuardi también. ¿Vos también? Yo no, yo soy lo más simple que hay. No, pero sos hiperquímico también. Pero no tengo ningún... Ella no descansa los fines de semana, se pone actividad. ¿Vos descansás también? Yo descanso. Para mí jugar pádel con mis amigos es descansar, no sé, duermo un cachito más. Sí, vos no. A ver, lo mismo quiero hacer un elogio. ¿A mí? No, un elogio de esas ocupaciones que no podemos evitar. Porque uno diría que el descanso solo es cuando uno no hace nada. Y por ahí, yo voy a defender las actividades extralaborales. Mirá cómo se defiende. Porque son actividades que por ahí, aunque a otros no les parezca ocio y crean que somos unos nerds, unos... No, no, yo jamás te diría nerds. Sí, un poquito nerdsos, pero... Creo que tienen una especie de forma de placer, digamos. No, pará, si a vos te da placer, listo. Ahí está. Claro, descansar es hacer cosas que a uno le gustan. Puede ser dormir, puede ser no hacer nada, puede ser ir al teatro, escribir un libro, un editorial, lo que sea. No, un editorial. Bueno, si no te gusta, no. Te juro que no, sí me gusta. Trabajo, claro. Me gusta un poco, no todos los días, la haría más espacial. Sobre dosis. Pero sí, pero vos te metés a actividades todo el tiempo. Sí. Me parece. Sí. Con todo un pajarito. Y me dejás y no puedo parar. No, mirás series. Empecé a ver una serie el fin de... Empezamos a ver una serie ayer con Luis, una tremenda. ¿Sobre? De los mismos Three Body Problems. El problema... El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos. Sí, hoy se la recomendamos a Longo. Está buena, ¿viste? Guau. ¿Cuántos capítulos viste? Para Abiel primero y un punto más. Sí, está buena. Me lo voy a anotar. Está buena. Es de los creadores de Game of Thrones. De los creadores de Game of Thrones. El problema de los tres cuerpos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el argumento? Una invasión alienígena, básicamente. No. Sí, sí. Así la vio a Lucas. Así la vio a Lucas. Así la vio a Lucas. Vos no la viviste así. ¿Cómo te quedas? Nada que ver. Está spoileando. No, te estoy spoileando. Era la alienígena ahora. La dejó de ver, Cristina. Cristina. Cristina salió por todos lados. Hicieron miles de notas diciendo que es la historia de la invasión alienígena. No, no la vio. Estuvieron haciendo... Al que tenga la ilusión de no entender de qué se trata... Era la alienígena. Le mató la serie. Qué genial, le mató la serie, boludo. El mosquito lo ha invadido. Genial. Escuchame, Gris. O sea, tenés que cambiar de maduro. Pásamelo. El primer capítulo es la historia de un grupo de personas que mandan mensajes al espacio. Hasta el primer capítulo no sabés si los mensajes vienen de un país comunista o del exterior. Pero pasan cosas raras. No, no, no. Y a Petri. Toma. A toda la gente que está escuchando. El único momento de descanso de nuestro ministro. No la googleaste. Y le arruinaste. Vimos como un triunfo, un capítulo, viste. ¿Pero no la googleaste de qué se trata? No, pero no importa. Jala. Pará, vos googleás la serie antes de verla. Y si no, no sé. Mirá si habla, no sé, de la crisis. Belga. Claro. Los problemas de los noruegos. Si tenés el tráiler. Se acabó el café. En el tráiler ya sabés de qué se trata. Bueno, pero claro. Y la cara está decepcionada. Está súper decepcionada. Mirá. Mirá. A ver, hay otra serie nueva que es sobre un grupo de chicas que son prostitutas. Y ese es fácil, se trata de eso. Pero en esta... Bueno, pero esta es... ¿Querés que te cuente de qué se trata? No, no, no. De hecho, ¿cuál es el problema de los tres cuerpos? No lo cuentes. Y con esto me despido. No, no, no. Solamente con esto me despido. No, no, no. Pará. No cuentes. En astrofísica, los astrofísicos pueden calcular con una cierta... Cierto nivel de especificidad. Un embole, un embole. ¿Qué pasa entre dos planetas? Sí. Entre la Luna y la Tierra. Ponen, la Luna es igual a un satélite. Cuando hay tres cuerpos ya se les empieza a descuajeringar toda la trayectoria. Pero no me cuentes. No, es que no te estoy contando nada. Porque eso no está en el mercado. No, no está y no va a estar en ninguno. ¿Por qué haces eso? Me voy. A ver, ¿cómo ser generoso para explicar esta serie? No sé, qué sé yo. Vamos a ser generosos. ¿La vas a seguir viendo? Se produce un misterio por una especie de ola de suicidios... Son alienígenas. ...de científicos de distintas universidades top del mundo por una causa desconocida. Ah, qué bueno. Eso sí, esa es la aplicación. Mirá cómo te la está vendiendo. Una de las claves es una cuenta regresiva y la historia va intercalándose con sucesos que tienen lugar en la Revolución Comunista China. Ah, mucho mejor. Espectacular, Martín. Escuchame una cosa, Pará. Es mucho mejor la venta. Fíjate en línea. Las dos ventas, ¿no? Científicos que se liquidan. ¿Cómo las científico, Lucas? Invasión alienígena. Ya está. ¿Qué puerta agarrás? ¿Invaden? ¿Yo, Arla y Cristina? ¿Vienen a matarnos? A ver, a ver, a ver. Cristina tiene Chiche Gelbner y nos hace pelota a los dos igual. Eso lo explico con profundidad. Y vos qué... Me da más ganas de verla escuchando a Cristina que a vos. No sabemos si es una invasión alienígena, pero tiene que ver con la interacción entre lo humano y lo que está afuera. Ahora no sabemos. Ahora no sabemos. No sabemos, no sabemos. No. Chau. Chau, chicos. No, 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 no. Gracias.